Antes de empezar, apoya el video y pásate por mi canal de Twitch, donde jugamos, vemos videos y demás cosas. Ahora sí, comencemos. Bueno, en este caso como tal, el trailer de que, de como tal, el Joker Folly Adeux, Folly Adex Manito, literalmente, a ver, penejo, no sé, ¿es el Joker 2 100%? ¿Es la película oficial del Joker 2? O sea, ¿lo podemos lograr como tal el oficial Joker 2? O a lo mejor el título me está... El título simplemente, yo que sé, es un poco contradictorio, o no es que no sea, a lo mejor es una especie de 1.5, o 2.5, ahora sí, es el pasado del Joker, ¿te imaginas? Bueno, así es el Joker 2 100%, pues trailer del Joker 2, cuando teaser trailer. No sé si realmente a ver, es un trailer oficial, pero bueno, si es un teaser, teaser 100% confirmado, pero bueno. Va a ver esta persona como tal, yo sinceramente, el Joker, uno me acuerdo cosas, me acuerdo con su mente, porque me la vi, pero al mí de noche, o sea, me vi como tal una noche, yo que sé aquí, estando en mi cama como tal, ahí, la vi como tal, me pareció una película muy buena, pero no me acuerdo mucho, en muchas cosas, tenía que reverlo otra vez, para correr en muchas cosas, pero sí, como tal, así es como se forma el Joker, que en este caso, todo el de su, todos sus problemas y más peleas, ¿sabes? Full Deluxe es enfermedad mental, bueno, a ver, si de momento locura, eh, quiero ver a la gente spameando ese mote de mierda que puso Kuyaku, vivimos en la ciudad, detrás, va, con el teaser trailer, 3, 2, 1, pa, a ver, apertura de la puerta, locura, Ojo, recorremos que el pibio ya se estaba como tal, una especie de manicomio, ¿no? Ojo, una rubia Amigo, creo que ya me estoy viendo la trama, la trama del Joker va a ser literalmente estando en el manicomio y haciendo una revolución, ¿Te imaginas que es así realmente? Uff, sería buenísimo eso, eh. O va a ser diferente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se le van a meter a Harley Quinn ya una vez así? I haven't done anything with my life like you have. Tío, recién me enteré, apretá que no me enteré a esta mierda. Ojo. Let's get out of here. Uff, amigo, mira esa alineación, eh. Esos planos. Literalmente una obra de teatro. What the world needs now? Uff, amigo, ¿pero qué es esto? Uff, que se ha sido perseguido por, por gente que siga a tener su símbolo, ¿no? Uff, amigo. Tell us, what's changed are there? El baile otra vez. It's changed, I got a lele anymore. That's what we should be talking about. Vivimos en una... de risas. Oh, yo voy a poner su boca. Oh, amigo, qué detallitos. ¿Qué? No hemos mostrado literalmente casi nada. Casi nada, pero, amigo, esos estallitos visuales, o sea, como ahí, como si fuera una especie de medio ópera. Uff, amigo, esto, el tema ambiental, el tema como tal escénico va a estar buenísimo, eh. Va a ser como tal, bueno, cine. Literalmente va a ser cine, o sea. A ver, yo creo que viniendo a la primera película, todos estamos de acuerdo que literalmente esa película era... era puta perfección pura. Yo cuando lo vi sinceramente me pareció, dije, wow, os aplauso sinceramente porque me la pasé increíble como tal. Aprendió, sino que nada que ver, bro. Bueno, a ver, pero a ver, literalmente eso, o sea, a ver, yo como tal, no, pero una secuela, pero al parecer como en esta secuela, no sé. A ver, yo espero que lo hagan bien. Supongo que aquí saldrán las típicas opiniones diciendo, cuando la gente ve esta película como tal, es mejor o peor que la 1, yo que sé lo típico, ¿no? Bueno, es que ya veremos, ya veremos, gente, ya veremos como tal, gente, pero por lo menos no, yo que sé. Tarde en este tema como tal, el tema de Harley Quinn, bueno, me parece a ver que un nuevo personaje importante en este caso, que es el tema de Harley. Bueno, aquí vamos un poco, como tal, Joker siendo persigui, en este caso, por el símbolo, al final que él creó, ¿no? El símbolo, yo que sea porque lo persigui, a lo mejor, por lo que sé, lo considero un estafador o algo así. No tengo idea, buena ching, pero bueno, supongo que al final este es el teaser trailer, o sea, no es el trailer trailer 100% oficial que diga guau guau guau, supongo que después como están mostrando un poco más de la trama, además de nada, pero bueno, sinceramente, en tema ambiental, tema escénico, tema todo dirigido, como tal, producción, me parece una locura, me ha parecido un detallito muy bonito, pero bueno, gente, dirección de 10 y hasta aquí como tal, el teaser trailer, buenísimo, sinceramente, locura, nada, simplemente, hasta que vídeo.